Hola, mi nombre es Genoeva Tenayon y hoy junto a LG y Linear Cool Indoor Indoor vamos a preparar un postre muy rico y bajo en grasas. Vamos a preparar unos petit cheesecake de maracuyá, puede ser de cualquier fruta. Vamos a utilizar dos tipos de queso, uno bajo en grasa y uno 0% grasa. Además vamos a agregar un poquito de leche para aligerar la preparación. Entonces, un poquito de quesillo 0%, pero para darle más sabor vamos a utilizar un queso crema, pero no 0%. Vamos a poner un poco de leche. Una vez que le agregamos stevia vamos a proceder a mixear la mezcla. Ya tenemos nuestra crema de queso lista, vamos a verter la mezcla en vasitos. Nuestros vasitos listos, así que vamos a abrir la pulpa de maracuyá y vamos a colocar un poquito encima de cada vasito. Si les gustó esta receta no se olviden de compartir, comentarnos, seguirnos en redes sociales y nos vemos muy pronto con más recetas de Linear Cool Indoor Indoor de LG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!